muy buenos días tengan todos como amanecieron hoy espero que muy bien bueno hoy tengo acompañar a mi esposo porque él va a remodelar el interior de el jardín citó de una piscina entonces aquí estamos comenzando el día y viendo lo que él está haciendo ahorita que va a ser la remodelación del interior de esta piscina entonces espero que hayan amanecido bien miren él fue y compró tierra y compró este bolsas d de moshe y qué es lo que le vas a hacer a esto vamos a sacar las plantas viejas que están allá en la piscina vamos a meterle unas plantas nuevas para que como le remodelaron la piscina entonces ella ella quiere que tenga otra vista diferente cambiar las flores y vamos a cambiar este de la tierra le vamos a cambiar la irrigación también y este y ahí le vamos a hacer unos detalles para que miren ahorita cómo va a quedar cómo está ahorita y cómo va a quedar después el antes y el después ahorita les voy a tomar una una voy a hacer una toma del antes para que después le mostremos cómo cómo va quedando y así le voy a ir firmando un poquito del proceso que va a ir haciendo mi esposo el día de hoy y esta es miren esto es lo que él va a hacer esto fue lo que le hicieron en la piscina le remodelaron aquí entonces él es el que va a poner todas las plantas lo va a remodelar así es como está ahorita así es como luce con estas plantas esto es lo que tiene y ahorita nos vamos a ir a la morcería para agarrar las plantas adecuadas para este lugar tiene que sacar todo esto bueno creo que esta palmera me parece que dijo que lo iba a dejar creo que la dueña lo quiere pero todo lo demás se va a sacar de acá para ponerle plantas nuevas y también va a hacer este el trabajo de lavar el los papers aquí se le llama presión guasher eso es lo que él va a hacer también nos va a lavar y este es lo que va a hacer hoy mi esposo y yo vengo de ayudante según verdad espero lo poquito que pueda ayudar a mi esposo lo hago con mucho cariño porque él es muy trabajador entonces me gusta ayudarlo pero miren esto es el antes de la remodelación de las plantas que le va a hacer ya después les mostraremos cómo va a ser el después amiguis ya estamos aquí en la morcería escogiendo las plantas entonces a ver qué plantas se lleva mi esposo se lleva esas palmas y no sé qué más va a agarrar pero miren qué precioso está acá a ver si hay plantas para escoger precioso 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 y aquí estamos en acción como pati en acción se pone y de trabajar en el aire acondicionado me vine a trabajar en el sol jajaja pero qué bueno hay que quemarnos un poquito de vez en cuando ya estamos ya somos quemados de naturaleza por nuestra piel morena pero bueno aquí estamos escogiendo las plantas y más adelantito les sigo demostrando 2 2 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí miren que bonito se ve con este tipo de munchi negro. Hace como el contraste de que es tierra negra. Y miren. Fueron puras plantas bonitas que con el tiempo crecen y se ven hermosas. Ahorita pues acaban de plantar, están pequeñas, pero con el tiempo cuando crezcan se van a ver tan, pero tan bonitas. Y pues bueno, aquí andamos en acción. Como siempre. Como siempre. Pati, en acción. En acción. Suscríbete y súbele la campanita y dale like. Súbele o presiónale mi amor. Presiónale la campanita. Ah bueno. Corrección. Y acuérdate de darle like y hacer tu comentario. No te olvides de eso, que siempre estamos en... Acción. Pati en acción. Vean. Qué bonito, miren. Bien bonito. Aquella palmera estaba toda, toda así desparramada, con hojas secas y ahora quedó bien bonito. ¿Y qué más le vas a hacer amor ya? Ya ahorita después de que acabemos aquí, entonces vamos a empezar a lavar de allá todo para acá. Para que ya quede limpio todo esto. Le voy a dar una lavadita a las rocas aquí. Porque ya van a empezar a rentar la casa, porque esta es una casa de renta para la gente que muchas veces quiere venir de vacaciones. Y entonces la dueña quiere dar una impresión diferente. Entonces por eso me dijo que quería que esto quedara listo para más tardar mañana en el día. Entonces por eso venimos a hacer el trabajo hoy. Para no quedar mal y que quede listo. Bueno, aquí andamos echándole ganas. Queríamos norte pues y así es. Nunca nos rajamos. A trabajar. Ahí le quiero mandar un saludo a toda la raza de allá de Texas, a toda la familia. En Texas, en Austin, Texas, en Oklahoma. Y a toda la raza que nos mira por allá. A tu tío Heraclio que comenta. Sí, a mi tío Heraclio, que no lo conozco. Conozco al tío Berna, pero ya sabe de aquí le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Ya sabe que siempre somos puros rojas para adelante. Gracias tío por comentar en los videos. Cuando guste venir aquí le esperamos. ¡Muchas! Llegó la hora de hacer el pressure washer de la piscina. Y ahí tenemos a mi esposo ya. Lustísimo haciéndolo. Porque eso tiene que quedar limpio desde acá. Todo lo que es alrededor de la piscina. Así que acá está. Tienen que hacer todo esto, miren. Todo esto. De acá. Ahí anda. Así es como se gana el pan de cada día. Así es como se gana el pan de cada día. Ya se gana el pan de cada día. Y ahora continúa esto. Pero bueno, aquí estamos. Bendito por Dios. Porque Él nos da la fuerza para trabajar, la salud y seguir adelante. Ahí está. Un poquito trabajador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!